Pues más de lo mismo, ¿no? Ya es totalmente multiseñalado de que este gobierno de la gobernadora Sanzores se ha señalado, se ha visto y se ha popularizado por su nepotismo, prepotencia, ineptitud. Y efectivamente, pórtate mal que te va bien, siguen premiendo prácticamente la ineptitud, la incapacidad. Y sobre todo, yo veo esto más a fondo porque creo que Carmen no se merece eso. Seguimos con esa venganza política de parte de la gobernadora. Creo que anda muy equivocada, la verdad, o la tienen muy confundida, metida en un laberinto. Porque relativamente aquí en Carmen hay muy buenos profesionistas en lo que es el derecho, ¿no? Abogados en derecho que conocen, inclusive algunos ya, que podría mencionar, ya tienen hasta doctorado en derecho. Consecuentemente, creo que Carmen se merece una buena representación de un buen profesionista o profesional en esa materia. Sea que tenga una maestría, sea que tenga un doctorado, o simple y llanamente que sea un abogado con cédula y título, pero además que conozca muy bien el derecho penal. Yo no le quito el mérito a esta persona, pero ya demostró prácticamente la incapacidad como directora de la Policía Municipal. Y ahora no la regresan, como diciendo, ahí le va de nuevo para que a ver qué hacen los carmelos imponiendo. Porque esta es una imposición como encargar al despacho en la vicefiscalía aquí en Carmen. A mí me llama más la atención de que esto tiene más fondo donde siente en primera instancia la señora Marcela Muñoz Martínez que se le está yendo el control de sus manos. Y no quiero hablar más a fondo qué control tiene la señora en todo el estado. A lo mejor va a seguir esa misma temática de que sigan ejecuciones, sigan los asaltos, sigan los secuestros y no pasa nada. Puede repetir lo mismo que tanto decía Marcela Muñoz Martínez como el propio fiscal general del estado, Renato Sales Heredia. Pues que son casos aislados, ¿no? Entonces, Carmen, yo creo y puedo decir que Carmen no se merece eso. Repito, Carmen se merece mucho más. Carmen ya que no lo siga viendo con esa mentalidad enferma que tiene la gobernadora, con esa psicosis de persecución de enemigos, Carmen se merece más que en la propia capital tener buenos funcionarios y sobre todo la calidad profesional.